Bueno, ya estamos en este siguiente bloque con uno de los mejores pilotos peruanos. Ramón Ferreiro ya está en el estudio y nos va a contar. Hace tiempo que, bueno, hace algunos años que no escuchábamos acerca de las pruebas y las competencias de Ramón. ¿Cómo estás? Lo veíamos en comerciales nomás. En comerciales, sí. En comerciales nomás. ¿Cómo estás Ramón? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Si no escuchaba, no porque no tenía los resultados, sino porque no estaba corriendo. Mi último evento fue en agosto, si no me equivoco, del año 2013. Entonces tengo varios años sin correr y recibí esta invitación del equipo Hyundai Ecuador. Porque yo sigo contratado con Hyundai, yo hago todas las pruebas de Hyundai acá, de todos los autos de calle y todo. Y logramos concretar este tema de poder ir a participar allá en uno de los rallies más importantes de Ecuador. Y excelente, porque no me he olvidado todavía de cómo manejar. A mí me han contado que las cartas decían que no debías correr. No, no es eso. No, no, me dio las cartas, me dijo, no, anda nomás. Me dio el visto bueno de poder salir. Perfecto. ¿Esoñabas? De todas maneras, ¿no? O sea, mi pasión siempre ha sido correr y por más que pasan los años, sigo, sigo todas las carreras, sigo los pilotos peruanos, sigo los pilotos de afuera. Y siempre uno extraña volver a las pistas, ¿no? Entonces, siempre he presentado proyectos y todo para que volvamos a las carreras como Hyundai. Necesitamos que el automovilismo se concrete un poco más a la parte organizativa para que le valga la pena a la marca. Pero yo creo que eso ya se está dando poco a poco. Hay una nueva federación que está entrando. Entonces, la idea es que ojalá podamos hacer un proyecto. Y mi proyecto es armar un equipo Hyundai, que es la marca, hoy en día, la marca número uno en ventas en nuestro país. Y que el equipo tenga dos autos, ¿no? O sea, uno que maneje yo y poner a un piloto joven para promocionar al automovilismo. Y ya tienes, obviamente no lo podrás decir, pero ya tienes a ese piloto joven. Sí. ¿Se puede decir o no? No, 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 no. Lo tengo pensado, pero no voy a decir. Hasta que te digan. Hasta que no se dé, ¿no? De todas maneras. Pero, claro, yo sigo pues toda la cama, vamos a decir, de pilotos nuevos que tenemos en nuestro país. Y tenemos mucho talento. Lo que pasa es que falta más apoyo al automovilismo. Ahora, ¿participarías entonces de la CTS? No, no, en rally. En rally, solo en rally. En rally. Turismo, no. Solo en rally. Y los autos Hyundai son... O sea, correrías Caminos del Inca, por ejemplo. Así es. Caminos del Inca es uno de los objetivos. Uno de los objetivos que todavía tengo es ganar Caminos del Inca. Yo he ganado Caminos del Inca una vez en mi carrera deportiva porque la mayor parte de los años que yo he corrido, los corrí fuera. Entonces, no tuve la oportunidad de correr tantas veces Caminos del Inca. Y ganamos una vez, pero sí me gustaría volverlo a ganar. Y además, con la marca que más triunfo me ha dado en mi carrera, que es Hyundai. ¿Correrías acá en... o sea, Caminos del Inca acá en Perú, pero correrías también contra Rally de Argentina o rally? No, no, no. ¿Qué correrías? La idea sería correr acá. Rally de Perú. Rally de Perú, sí. Correr afuera es muy complicado, es un presupuesto altísimo. Tenemos, por ejemplo, a Nicolás Fuchs, peruano que ya está corriendo ahí, ¿no? Que es... pero son presupuestos muy altos. Y yo diría que con Hyundai el proyecto es para hacer algo acá. Esa sería la idea, ¿no? Ahora, yo supongo que ya habiendo regresado al ruedo y ya con toda la adrenalina otra vez, tú dirás, ya no quiero tener otra pala prolongada. Nos dices que estás preparando muchos proyectos y esperas que ese tiempo ya no sea muy largo, ¿no? Para regresar ya con todo. De todas maneras. De todas maneras, ¿no? De hecho, estaba nervioso antes de la partida. Había probado el carro y uno se siente que todavía todo está en su sitio, vamos a decir, ¿no? Que uno maneja... todavía puede manejar al 100%. Pero ya en carrera era otra cosa, porque en carrera pues es una ruta que no conoces. La hoja de ruta con el copiloto, si había hecho bien la hoja de ruta o no. Pero era tu copiloto de siempre. El copiloto de siempre, claro. Era un auto estándar, ¿no? El auto era de las categorías, como corríamos antes acá nosotros, la categoría N3. Entonces es un auto básicamente bien estándar, no con tanta preparación. Que eso es bueno, porque ahí las marcas entran a apoyar, porque están probando que sus autos que tú puedes comprar en la tienda les funcionan bien. Allá en Ecuador las pistas que corrimos, increíble. Corríamos en asfalto, en tierra, en trochas, en caminos empedrados, todo tipo de rutas difíciles. Y el auto que es el Hyundai i30, igualito como el que encuentran en la tienda, se comportó súper bien. Y como digo, un poco nervioso, pero ya desde el primer tramo me di cuenta que sí estábamos ahí. Costó un poquito agarrar el ritmo. Ya cuando tuvimos que ir rápido, porque teníamos pelea de un piloto ecuatoriano que va muy rápido, tuvimos que ir un poco más rápido, pero ahí él ya cometió un error y ya le saqué más ventaja y pudimos ganar la categoría, ganar la atracción simple, que es lo máximo que podemos aspirar con el auto que teníamos en esa categoría. Y eso es un premio importante allá, ¿no? Una copasa así, no la pueden traer en el avión, no la dejaron subir al avión. Tuve que dejar al equipo allá. Ahora, tú decías, un poco nervioso antes de... Sí, claro. Pero, a ver, ¿con qué mentalidad afrontabas esta carrera? Es decir, si no te hubiera ido tan bien, por ejemplo, y no hubieras quedado primero, te hubiera quedado una decisión como diciendo, no, yo creo que ya esto de las competencias no me está gustando, porque tú eres perfeccionista y obviamente te gusta ganar, no solamente en los fiaros, cuando estás en la triatlón, también, ¿no? De todas maneras, yo creo que cualquier deportista cuando ve que ya no puede, por más que a veces de repente quieres, pero ya no te va bien, mejor es decir, ya dar un paso al costado, ¿no? En mi caso, no, yo por mi trabajo y todo manejo bastante, todo el tiempo estoy manejando autos y sé que todavía estoy a un supernivel, ¿no? Entonces, sí me gustaría volver, como digo, a hacer un proyecto interesante acá con las carreras y de hecho, como digo, promocionar al automovilismo, promocionar a competidores jóvenes para el futuro, ¿no? ¿Y cuándo te dan la respuesta? No, todavía estamos... Lo difícil de este deporte es que es caro, ¿no? Te necesitas auto, la preparación, las llantas, todo un equipo de gente que va atrás, entonces es complicado concretar todo para que salga adelante. Por eso que el deporte en nuestro país es bastante amateur, la mayoría de los pilotos que corren, tanto en circuito como en rally, tienen que poner de su plata, o sea, ellos son gente que le va bien económicamente, entonces pueden afrontar una buena parte de lo que es el presupuesto para correr. Tenemos Chile, Ecuador también, hay muchos equipos que sí son 100% financiados y pueden contratar a un piloto que muchas veces los pilotos buenos no tienen los medios para poder correr en un buen equipo. ¿Y qué pasó por la cabeza eso, de repente relacionarte y ahora que has quedado primero en Ecuador? Claro. Ir a correr allá, de todas maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, has quedado ahora primero en Ecuador, por ejemplo. Sí, claro, claro. De repente, si es que no se da, ojalá que se dé, si es que no se da, puede estar esa posibilidad aproximada. De todas maneras, porque allá tienen un equipo bien armado y están promocionando, vamos a ver cuáles son los planes, todavía no estaba concreto con los planes para el próximo año, pero se podría dar también, ¿no?, de ir a correr allá, o hacer algo también en conjunto, ¿no? Con las dos, porque es la misma marca. Claro que sí. Pero, nada, muy interesante y muy contento de poder haber logrado otro triunfo más para Perú en el extranjero después de tanto tiempo. Sí, por supuesto. Ahora, si se llega a cristalizar este proyecto, como te preguntaba Oscar, y ya otra vez habiendo sentido el bichito de la adrenalina y sabiendo de que, como tú dices, la calidad permanece inalterable y que otra vez has quedado primero, ¿te imaginas nuevamente esa vida de, a ver, ya no tan tranquila, a lo mejor, si no estar viajando para acá, viajando para allá, compitiendo? Claro. ¿No? No sé si tanto a nivel internacional. Como tú dices, ese presupuesto. Yo competiría, claro, antes yo corría, pues, me pasaba buena parte del año fuera, yo creo que ahora sería más acá, ¿no?, estar más, más, ya no me dejan viajar tanto. Pero, este, sí, ¿no?, de todas maneras, yo creo que es parte de un deportista hacer estos, no estar, ¿no?, o sea, tener una vida un poco más movida, y tener que estar viajando, tener que estar entrenando y todo eso, y aparte dedicándome también a promocionar la marca, ¿no?, y los autos, porque también yo a veces demuestro los autos a los mismos clientes, yo personalmente, ¿no? Entonces, es parte del trabajo, ¿no? Entonces, sí, de hecho lo extraño, extraño los viajes y todo eso. Ahora viajé y extrañaba ya también mi casa y mis hijos, pero es un, yo creo que se puede todo complementar y uno todavía puede hacer un proyecto interesante durante uno, dos o tres años más. Claro, para terminar, Ramón, me decía fuera de cámaras que hace un rato hablábamos de Ike Pérez y que tenía 35 años en la televisión, ¿y qué decías tú? Que yo corro hace 33, ¿no? 33 años. Entonces, casi, bueno, un saludo a Quique porque este año cumple 35 años, yo creo que va a haber un gran evento y ahí vamos todos a hablar un poco de lo que ha significado Quique Pérez para los corredores de autos y todo lo que nos ha apoyado, porque él, siendo el principal periodista, yo diría, del automovilismo, ha apoyado a diferentes generaciones, ¿no? Desde cuando yo empecé, pues, el que apoyó todo, el primero que consiguió los auspicios, moviéndose él y haciendo él todos los contactos para que yo vaya al campeonato mundial fue Quique Pérez, ¿no? Entonces, también tengo mucho que agradecerle a él y un gran amigo y un saludo a Quique por los 35 años. Gracias, Ramón, en verdad. Felicitaciones por haber ganado en Ecuador. Gracias a ustedes. Y esperamos que el 2017 se dé todo lo que plantea. Sí, ojalá, gracias. De todas maneras. Gracias, Ramón, por haber estado con nosotros. Bueno, hacemos una breve pausa nuevamente, Karen. Regresamos con más aquí en Central.